Dos cosas son importantes. Una de ellas es que a pesar de la pandemia, Reynosa no solo recuperó los empleos que habíamos perdido, sino que seguimos lidereando con más del 80% de los nuevos empleos generados en el Estado, son generados por Reynosa. Y la parte de la reactivación económica está en marcha casi totalmente. Hay dos sectores ahí que necesitamos estimular, pero que sabemos que en cuanto se empiecen a dar las inversiones, esa es la parte más importante, la recuperación del empleo y por lo tanto el ingreso de las familias. Y la otra parte es la inversión. No nada más tenemos más del 60% de la inversión generada en el Estado, la tiene Reynosa, sino que además tenemos al cierre de esta administración que preside la doctora Maquistera Ortiz Domínguez, tenemos más de 5 mil millones de pesos comprometidos para ejercerse en los próximos tres meses y el año que entra. Sí, vemos que pese a la pandemia llegan nuevas franquicias de restaurantes, de centros comerciales como el Pomo, como la plaza comercial que está con comunidades en Volta Grande, también incluso maquilladora. Sí, tenemos 5 inversiones industriales en este momento en construcción, tenemos 3 plazas, 3 mega plazas comerciales también y un centro comercial adicional, más una tienda de autoservicio como los proyectos para el próximo año. Entonces la inercia de esta administración va a alcanzar los siguientes dos años de la próxima administración.